Muy buenas noches, nos encontramos desde la cancha número 4 de Teléfonos, disfrutando de este emocionante partido que están disputando Valdemar García contra su rival Carlos Moreno. Lo vemos a Valdemar en el saque. Estamos en este primer set. El global por ahora es 1-2. No ha habido quiebres. La pelota que le viene favoreciendo en los últimos juegos mucho a Carlos Moreno, la pelota que está rebotando mucho en la red. Breakpoint para Carlos. Carlico Moreno que tiene la posibilidad de quebrar a su rival bien desde el comienzo. Y lo quiebra finalmente. Y lo quiebra finalmente Carlos. Se pone 3-1 en este primer set. ¡Excelente! ¡Excelente! El remate esquinadísimo, inalcanzable para Carlos Moreno para poder devolverla. Está excelente la bocha que logró colocar Valdemar García. Vamos a lograr la altura merecida a la pelota para que... sea un buen punto. Necesito más altura a esa bocha. Se le quedó en la banda a Valdemar. Se le quedó en la banda a Valdemar. Están 15 iguales. Vamos a perder. 30-15. Tres. 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 30 iguales. Se renuevan las esperanzas de Valdemar García de poder quebrar a su rival, recuperar el quiebre y ponerse a tiro en este primer set. Desde la sede de teléfonos lo seguimos disfrutando para Circuito Tenis, informó Pablo Acosta.